No, no mames. No, espera. Alguien se metió. Quédate ahí, Daniel. Alguien se metió, alguien se metió, alguien se metió. No mames, no mames. ¿Rolo? ¿Será el perro? No mames. No, 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 esto no puede ser. No, no, no. Métete, papi, métete, papi, métete, métete. Mientras un joven está viendo videos en su celular, de pronto algo extraño se refleja en su espejo y decide grabarlo. Vamos a ver lo que registró. No, 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 no. Nicolás Armando Horisberger, de Argentina, nos envía el siguiente caso. Un colectivo de la provincia de Salta, en su último viaje para ir a guardar su unidad, comenzó a escuchar ruidos en la parte trasera del camión, estando completamente vacío. De pronto, una escalofriante voz comenzó a hablarle desde la oscuridad. Vamos a ver lo que le sucedió. ¿Se van a cagar de risa, hermano? No, pero no estoy loco, boludo. Me tocaron el timbre, boludo, mira. Tengo prendida la luz del timbre y hay alguien que habla atrás, boludo. Nuestros colegas y amigos de moradores nocturnos publicaron en su cuenta de TikTok el siguiente evento. Mientras uno de ellos convive con su pequeña hija, algo aterrador comienza a acosarlos. Este es el documento. ¿Será el perro? No, 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 no. Esto no puede ser. No, no, no. Métete, papi, métete, papi. Métete, métete. En un programa de radio de Guadalajara, Jalisco, llamado Los Hijos de la Llorona, una chica llama para relatar que es acosada por algo. Sin imaginarse, los conductores son testigos de algo escalofriante en tiempo real. Vamos a escucharla. Mejor y vámonos con llamada telefónica a través de la línea número 6. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Claudia. ¿Estás bien, Claudia? Sí. Recuerdan, hablé hace tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Después de que les hablé, perdí mi conocimiento. Cuando desperté, estaba en un cuarto blanco. Mis papás piensan que estoy loca. Y me llevaban a tratar, pero dicen que no estoy mal. Pero me encerraron en un cuarto. No me quieren dejar salir, pero no estoy loca. ¿Ahorita estás encerrada? Sí. Estoy hablando escondidas de mis papás. Ok. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que puedes ver o sentir? Me siento muy mal. A veces siento mucha tranquilidad. Pero siempre que me acuesto, a las 3 de la mañana despierto. Siempre, todos los días. Y me invadí. Algo no sé. Me siento súper mal. Siento que algo, siento que algo me ve. Siento que alguien se acerca a mí y escucho. Uno. Así. Y entre más cuentas, me siento más mal. Siento que se acercan. ¿Ahorita puedes sentir algo? No. ¿O puedes ver algo? No. Ok. Quiero que te tranquilices para que el equipo te pueda ayudar. El motivo de tu llamada, obviamente, es por todo lo que ha ocurrido. No porque ahorita esté pasando algo. Quiero que me ayuden. Ahora, no te escucho bien y es lo que me preocupa. ¿Qué más está pasando ahorita? No puedo respirar bien. Siempre, siempre que trato de pedir ayuda, es como si me atripciaran. Trato, trato de rezar para, para superar esto, pero no puedo. Amanezco con moretes y siempre me atripcian hasta no poder respirar. ¿Hay alguien ahorita que te esté molestando? ¿Hay algo ahorita que te esté molestando, que esté cerca de ti? No sé qué sea, pero está cerca de mí. ¿Qué es? ¿Cómo lo puedes describir? ¿Lo sientes solamente? ¿Lo estás viendo? Siento. Lo siento. Ok. ¿Tus papás no les he avisado ahorita lo que sientes? Siempre les digo lo que siento y no me creen. Siempre cuando a las tres de la mañana me despierto y siento que alguien me hace daño, corro a la puerta y la toco y la daño para que vengan por mí. Sí, pero simplemente dicen que no me escuchan porque piensan que estoy loca. Ellos no han sentido nada. No es así. Yo sé qué hora es, sé en qué día estamos de todo y sé que algo me está pasando. Aparte, creen que me, creen que me hago daño a mí misma y no es así. Ok, Manuel. No vas a hacerme daño a mí misma. Alguien me hace daño. Quiero que te tranquilices, Manuel. ¿Podemos hacer...? A veces olvido quién soy. Por un momento me voy. Se me quita todo el apetito, las ganas de vivir. Se me quitan las ganas de todo. Me dan ganas de quitar más de la vida. Pero después algo me vuelve la realidad y sé que debo de seguir. Y es cuando intento hacer algo, rezar, pero no me dejan. En cuanto intento pedir ayuda, alguien me asfixia. Por eso quiero... No puedo decir dónde estoy ni nada porque no me creen nadie. Pero ustedes pueden hacer algo por mí hasta ahí. Me pueden ayudar. Pueden tenerme en tus oraciones. Ok, Manuel. ¿Podemos o puedes hacer una oración en conjunto con ella para que ahorita se calme? Ok, creo que sí, Alain. Nada más una pregunta, amiga. ¿A partir de cuándo comienza a suceder esto? ¿Hace cuánto tiempo comenzaron a... Comenzaste a sentir todo esto? Muchísimo tiempo. No... No puedo decir algo exacto. Ok, amiga. Te voy a pedir que ahorita en este momento respires profundo. Bueno. Ok. Respira profundo. ¿Puedes sentir algo? ¿Estás bien? Ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dame tu nombre. Dame tu nombre. Ay, pregunta quién es. Ok, vamos a continuar con más. Vamos a dejar las líneas abiertas. Esperando se pueda... Sin duda alguna, una historia complicada, una historia que hasta este momento no hemos tenido nuevo contacto para saber qué fue lo que ocurrió posterior a ella y que obviamente nos deja consternados, preocupados y en espera de ver qué es lo que puede pasar. Y si existe la posibilidad de contactar nuevamente a Claudia, pero además de preocupados por Claudia, preocupados por la cantidad de mensajes que han llegado. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.